Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este viernes 19 de marzo de 2021, las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento del COVID-19 en la ciudad, en el que por quinto día consecutivo no se reportan personas fallecidas a causa de este virus. Sin embargo, este viernes se notificaron tres casos de contagio en dos mujeres y un hombre. Nueve personas más lograron vencer la enfermedad, llegando a la tasa de recuperados a un 95,8%. Barranca Bermeja cuenta en el momento con 152 casos activos de COVID-19, 116 están en recuperación en sus casas, 23 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han registrado 450 muertes por este virus en la ciudad. Según los datos, en Barranca Bermeja se ha sabido manejar la situación en los últimos días. Sin embargo, las autoridades aseguran que es necesario que se sigan teniendo en cuenta las medidas de autocuidado y bioseguridad para así evitar el contagio. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT, en Barranca Bermeja.